¿Qué le parece como empresario esta idea del gobierno? Muy mala negocia, negociaron muy mal. ¿Para quién? Muy caro, muy caro porque es una carne de tercera categoría. No hay novillo ni vaquillona, eso es vaca. Vaca que rechaza su exportación, que no lo quiere ni lo chello. Tampoco se lo podemos vender a Europa, ni a Chile, ni a México. Entonces, los únicos que lo podemos comer somos nosotros. Un precio muy caro, el asado ese tiene el 50% de grasa y hueso. Estamos pagando el doble de lo que dicen 400 o 400. Muy caro. Se negoció muy caro por la calidad de la carne que es. No es carne buena, es carne de tercera. Por eso cuando se habla de precio hay que hablar primero de calidad. Porque la carne no es como los gulones, que son todos iguales. La carne tiene 10 categorías. Novillo, novillito, vacillona, vaca carnicería, vaca manufactura, vaca consola. No vale todo igual. Samir, ¿esta carne siempre estuvo entonces disponible de todas maneras para el consumo o no? Esa carne es un rechazo que los chinos la quieren. Es un rechazo de exportación de vaca que se les vendieron a los chinos. De todo tipo y categoría. Entonces no vale ese precio. Lo que pasa es que nosotros, desgraciadamente, negociamos mal. Tenemos muy malos negociadores. No solo con la carne. Con la minería, ¿quién negoció? El 3%. Llevate el oro, la plata, el bronce, el litio. Dame el 3%. ¿Qué es eso? Los chinos lo mismo ahora. Los chinos tienen todos los supermercados acá en nuestro país. Tienen infinidad de negocios. En minería, en esto, en aquello. Se llevan la carne que no tenían carne. Se llevan los cerdos. Y resulta que ahora tienen 2 millones de vacunas y se lo ganan los chilenos. ¿Cómo puede ser? Hay que llamar a un embajador porque te venía acá. ¿Cómo es eso? 2 millones de vacunas, que hoy las vacunas son en polvo. Se las das a los chilenos. Y ustedes están comiendo gracias a nosotros. Samir, en relación a la carne, en relación a estos precios y a esta carne, ¿se alcanzará a abastecer a todo el país? Es carne. Mire, que come esa carne, va a comprar la otra. Es preferible pagar un poco más la otra que es buena. La que te vende el carnicero, que es la carne. El que come esa carne, la compra una sola vez y después no la vuelve a comprar. Porque no es carne buena. No me entendió que no es carne buena. El prefiero pagar 100 pesos va a adquirir y se va a hacer carne buena, no esta carne. Esta carne es rechazo de exportación de vacas que se le vendieron a los chinos, que no la quiere nadie. Que son 6.000 toneladas que se la quieren sacar de encima a los frigoríficos. Y que negociaron con alguien que no sabía nada de carne. Samir, ¿cuál sería? Mira, te bajé el precio de abril cuando valía tanto, pero la carne no vale igual que abril. Ahora vale un 10% menos. Eso no se lo dijo. ¿Es factible, Samir, bajar el precio de la carne buena para que podamos consumir bueno y a buen precio? No, no, no estamos hablando de carne buena. Estamos hablando de estas 6.000 toneladas. Sí, pero yo le hago la otra pregunta, le traslado. Para poder comer carne buena a buen precio, ¿es factible? No tienen carne buena en este momento para entregar, no tienen. Estamos hablando del sobrante, de 6.000 toneladas que tienen los frigoríficos guardados que no tienen a quien dáselo. Es que es tercera, no es primera ni segunda, es tercera. Estamos hablando de esto, es que es muy cara, la están cobrando como carne de primera, como y que le bajan un precio de otro momento que valía mucho más. No sigue este negocio. Negociamos mal, por eso le digo. No negociamos bien nosotros. Andamos a negociar a alguien que no conoce de carne. Del otro lado viene un tipo que tiene 50 años, rabetino. Es el presidente del ABC, un tipo que más sabe. Y del lado nuestro pusimos a Culfa, que conoce el tema de la carne cuando se lo sirven en el plato. Entonces no podemos mandar a negociar a alguien que conoce muy bien lo que está haciendo todo, todo, porque nadie sabe de todo.